ay ya no tiene tiempo el teléfono vaya ahorita miren ve tenemos los gatos aquí pero como se pueden dar cuenta nos dimos cuenta que estos gatos no son de la toso porque no se le ha perdido ninguna gata y acaba de salir entonces le vamos a dar la sorpresa que le traemos más gatos aparte de los que ya tiene no sé y ustedes van a estar así de espalditas con el gatito así como nos tienen y ella va a salir por aquí y por esta puerta este no importa ahí le vamos a decir a ella que sorpresa y se está envuelta aquí viene así vaya mira nosotros tenemos una sorpresa no que ella salga no que no espérate que ella salga que entre no sabemos cómo bajar espérate que hay un bolado de leche vaya mira este es a la hora que vaya entonces nosotros a la hora que te digamos te vas a voltear a gambuyas si vaya uno cuando cuente tres las todas se van a dar vuelta al mismo tiempo uno dos tres a donde mete a donde metemos la cara de verdad son tuyos son tuyos si tuyos son son tuyos de verdad de verdad de la leña de de vaya nos dijeron que ahí estaba una gata parida y que era tuya y que era tuya y que la única que le han visto a esa gata era vos que color es la gata vaya el mío gato y eso le dije yo y así nos dijeron pero bien que te los trajimos a vos también gloria a dios y nos abrimos porque tiene piernita y tiene una preñada también mira te voy a buscar al mío si tengo una gata recién parida preñada yo quiero verla recién parida no tenemos que dejarla ya no que va a pasar con los gatitos esperate pero vaya con uno ya tenemos solución este ya es de la rox va que si te lo va a llevar y la de él me dijo que otra también se va a llevar un uce ay mira ay que bonito está encargado se parece a él se parece a él solo que él está en versión él es silvestre un poco él está mal ay te sienten mira que sos madre de gato él es pobre pobre y rico pobre y rico gordo y seco pero a ver cómo le voy a poner ese animalito el suyo sabe la gata nomás como solo comida de rico fíjate que esta gata siempre he tenido gatitos a la hora de que los padres son bien rectitos y bien feitos yo creo que es que me los bojitos cuando nace con ambos feitos pero nomás empiezan a leer o leer o leer a la chicha grando ajá se ponen bonitas tienes uno recién nacido póngalo ahí estos son los bebes de la casa y tiene uno negro con blanco y que de comprar ese tiernita el desparasitado no ahorita no lo he desparasitado toca que ni levantó ya lo toqué yo hasta desparasitante la mandé compré a comer me lo hacía la clara me lo regalé me lo regalé y fija que niños son de verdad es que por ellos al bolo le di uy se escupí que a mí me acordé la partida desparasitante salió la chicha anda a ganar chupute el bolo ha parado así que yo te lo pedí pero como no sé nada llévatelo los tres no uno nada más y cachando que me regalé Juan porque me dijo en serio no son tuyos no es que es lo mío bueno decir la verdad tengo dos gatos no te querés hacer cargo a estos hijos no yo yo créanme lo que sí para mí yo aquí los tuviera porque las gatas ellas aquí paren eso y fíjate que eso eso dijimos nosotros mira yo me dije cómo se va a ir la gata ella sí ella tiene de tener yo no porque fíjense que por ejemplo esta gata mira revítame esto hacerle la vasectomía a ver si es gata o gata ay si es gata no dicen si es gata ay no pues no si es gata te vas a dar risa con el examen son gatos son gatos este es guaplloso yo no sé miren es que cuando son gatos solo tienen un churutillo cuando son gatos tienen los dos currunguitos abajo y un churutón si ya saben lo tienen pero que le puedo poner mis chupichos y a este y a este por pero mira él le va a hacer como este de bonito gordito si llévate los rojos está bonito va a ser un gato amarillo es que él está bien lindo ve pues ya te voy a echar por prietillo por prietillo ya le voy a dedicar tiempo y come si no de la comida de este papá ya le dimos de tu comida si 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 comieron y también de esas huecas que yo les compro este o sea si son un poquito caritas van a estar resumiendo pero si los gatos y hasta el pelo les cambia bastante y como a donde va 6 dólares una bolsa pero no pero no pero no pero no pero no si es que es como que compres una o sea uno dice va que caro pero la bolsa es grande y vale 6 dólares es como que compres 3 libras ahí que te dan 2 dólares es lo mismo solo si lo sientes que es más barato porque no compro la librerita y si y si los gatos les cambia y si me duele un montón una bolsa ajá es que los gatos no es que coman gran montón los gatos comen poquitos y cuantas veces y cuantas veces les das al día yo les dejo los cubitos llenos siempre cuando ellos quieren comer ajá antes si les daba atún bueno cuando recuperé a Winnie se apuro atún lo recuperé ajá pero hoy ya no a que se arden con lejos agradecidos deberían de estar que no se te van no oye hoy hoy han agarrado la maña que si yo me vengo para aquí afuera ay vienen todos afuera andan caminando me vengo entrando y ay va la maña ay nos sacamos al parque ay nos sacamos a los gatos si no es mentira a veces ando ando este tendiendo ay anda la maña corriendo como cojón loco cojón loco ay van todos que ellos sienten que al parque nos sacan pero si con esta del temporal si como que se habían puesto un poquito histéricos porque no salían para nada y andaban peleándose ahhh uno con otro si aruña ese es bien bravo ese es el que me llevo barba tomas llevarte también jajaja 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 y esta que es? esta de la pati la patricia ah ya a lo murio jajaja la patria es un lindisimo jajaja ah si una cola de ardilla la cola de ardilla la mamá la cola de ardilla pero es con la comida pero eso no puedo tener animales porque si quieren cuido todo el día yo les cuido el dueño de estos dos niños porque buscanle dueños a esos tres pero vamos a tener un día de cuidarlos y todos estar pendientes de ellos pero yo me los voy a bajar los días de combinar la comida los gatos son más independientes que un chucho si hombre a los gatos le pones la comida es verdad y si no ellos se rebuscan se rebuscan que es que ellas se crían si 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 se crían si la mamá se separó de ellos no dejémoselos unos días para que se los llevas para que si si dejáselos unos días allí mira los gatos de hambre no se mueren porque ellos vos que son gatas es que se rebuscan comen de todo son modo gata que es que las dejo el digital más para que se el problema es que por el agua se pueden ahogar porque ya te quiere mejor llévatelo si ya se crían ya come ya come ya vimos segura que hay comida de arriba segura no estoy pero si he visto no se si tendrán todavía hacerle una tumigadita de algo si de algo para mientras conseguís una tumigadita para mientras que compre comida de gatos no al bol de hoy si que me traje una comida de gatos también hoy me voy a tener desparas si llévatela una azucaradita para mi mira yo uno de la gente es bien buntavo yo tengo años que no me des pasarito ya lo casca ya lo manda como ay ay si es el suyo el de la vista escuro figaro hola mira ya viste que tiene pelo de tacuacin es que el es mixtiado es de tacuacin modo jure ahí está porque la no vamos a ver el conejo el conejo es paja aquí cada vez que vengan vichas para encontrar a tus tiernos es tradición ella va a pedir a los encargados aquellos primero Dios se lo deja y yo lo explico vendiendo a 10 dólares 10, 20, 30 40, 50 baros 5 gatos y grandes manos pero si son aruñones este creo que este es Winnie porque vi que Winnie andaba a la gata bien porque en el techo andaban muy misterioso y porque buscan al techo la sabía si usted lo une gracias el detalle es que como bozo la queman las dos gatas es la blanca y la negra el gato es el amarillo y el gris o sea que no tienen gatas amarillas va y entonces conclusión los gatos uno se los llevará de la Roxana cuando las gatas nacen, cuando las gatas paren en la casa y yo les jalo los gatillos y las ayudas a parir sos partera, hasta en partera yo tambien le ayudaba a una tunca no, en serio no trabaja, tenia no, si, no le ayudaba la cabeza le venia, primero le venia las patillas y entonces como nunca nacia y ya la tunca estaba asi yo los dedos le metia así en la bolada y ya le mando la, es que estaba muriendo mira, fuera los dedos de los gatos es que los tiene es que ella los botan vaya, entonces conclusión los gatos no eran delatosos, seran devueltos excepto uno que se los llevara a la Roxana para una vida mejor y mira, pregúntate tal vez alguien quiere, asi lo regalamos es que fíjate que la vez pasada que tenia como chorrumbios en Instagram publique fui a dejar uno pero es que los tuyos los quieren pero como no son finos no los van a querer fui a regalar uno hasta un gatito vive alla en Pedro de Alvarado y el otro vive aquí en los pocitos yo se va a hacer toñecos jaja entonces nosotros regresamos en el próximo video ¡Gracias!